Estimados visitantes de Quesadilla Racing, esta semana tenemos la Daily Race B en Kioto. Vamos a tener cosas muy interesantes, Beatlemania, también tenemos por ahí una descalificación, los penalties tontos por parte nuestra y por parte de GT Sport, y además vamos a tener un carro volador, así que no se vayan y quédense con nosotros. Y en esta carrera de Kioto, la B, empezamos usando ahí el Puyo Yacht, el Visión Gran Turismo, esta que vemos ahí en la pantalla, bastante bien, mucha manejabilidad o manejabilidad, bastante rápido, bastante agradable, y luego empezamos a usar el Mazda también, Visión Gran Turismo, y en esa carrera fue donde empezamos a ver cosas extrañas. Y bueno, aquí estamos con nuestra primera carrera con el Mazda, ya habíamos corrido algunas con el Puyo Yacht, pero esta es la primera con el Mazda, hay uno que otro, bla la mayoría con SRDS, uno con A, entonces ese rating está ahí por los noventa y tantos, entonces no está un poco muy alto, bueno, aquí arranca la carrera, y bueno, aquí empezamos, allí el finlandés se va un poco abierto, luego el alemán, creo que también anda ahí con otro Mazda, también se abre mucho, lo cual nos permite empezarlos a cerrar allí la distancia, aquí en las S, logramos ahí alcanzarlos un poco, no queremos pegarles, entonces frenamos por aquí para tratar de entrar aquí a esta curva bastante de alta velocidad, allí por ahí el francés decide irse por las baguettes y por los croissants, y nosotros continuamos por aquí, aquí viene la chicana, aquí es donde muchos se van, estamos esperando aquí que se fueran algunos, el finlandés nos pega por allí, nos atraviesa encima, y se lleva un segundo de penalti, y bueno, aquí más adelante estamos llegando aquí al Harpin, seguimos ahí atrás de estos dos, del alemán y del finlandés, viendo a ver si alguno de ellos comete un error, tenemos ahí una buena distancia con el portugués de dos segundos, entonces no es mucho problema, y bueno, aquí nos ahorra el finlandés volador, se va volando por allí al royal del fantasma, y aquí los españoles nos distraen un poco, y mientras se van por las paellas y por las tapas, y bueno, aquí nosotros quedamos ya en cuarto al final de la primera vuelta, lo cual es una buena posición, después de esto, creo que no pasa gran cosa, entonces vamos a ver si la adelantamos por allí, el video le va a adelantar, o pasa algo por allí, no, 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 creo que no pasa nada, este sí, efectivamente no pasa nada, y bueno, ya adelantamos el video hasta aquí, hasta la vuelta número 4, que ya termina la carrera, suficiente distancia ahí con el portugués, y bueno, terminamos aquí en lo que nosotros creímos que era un buen merecido cuarto lugar, bastante interesante la carrera para nosotros, nos divertimos mucho, y de repente, pum, de tercero a cuarto, y aquí está de nuevo, por si no lo vieron, ahí está, tercero a cuarto, desapareció, el tercer lugar, no sabemos qué pasó, si fue por delay o alguna cosa así, pero bueno, nos ganamos ahí nuestro podio, un descalificado, carrera limpia, la cual creo que fue nuestra última carrera limpia aquí en Kioto, y avanzamos cinco posiciones. Y aquí estamos en nuestra segunda carrera, ahí con el Mazda, aquí en doceavo lugar, pero lo que vemos ahí es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Beatles, adelante de nosotros, y eso nos hace pensar, bueno, ¿será tan bueno el Beatle o por qué están allí? Bueno, aquí vemos los Beatles, ahí andan por allí, toda la, el enjambre de escarabajos, van a ver que son bastante molestos en la carrera, ahí el Supra que andaba por allí, en medio, se va, estamos aquí adelantando, llegamos a la, a la chicane, y bueno, aquí vemos el enjambre de Beatles, allí el alemán tiene un pequeño problema, y bueno, nos acercamos, él intenta proteger por afuera, por adentro, se sale, y cuando está tratando de reincorporarse, nos pega, y adivinen qué, sí, tres segundos de penalti, gracias GT Sport, este, ahí como lo vamos a ver ahorita, vamos a ver la repetición, viendo desde el auto de atrás, vamos a ver que el alemán pierde el control, se reincorpora, peligrosamente, y pues nos pega, entonces ahí el que debería haber recibido el penalti era él, por incorporarse peligrosamente, y no nosotros, de todas maneras, aquí servimos nuestro penalti, y pues ahí vamos a perder unas buenas posiciones, larguísimo el penalti, y además en la recta, y que nos hace perder toda la velocidad, y nos vamos ahí, donde empezamos, en el lugar número 12, por ahí una bandera amarilla, pero bueno, ese es el, creo que es el Supra, que apareció por allí, y ahí sigue, eventualmente va a haber aquí, otra bandera amarilla, ahí el alemán, en este, en el BMW, y luego el polaco, se van por allí, el BMW, sin embargo, va a regresar, allí lo vamos a ver ahorita en el radar, que se acerca peligrosamente, con frenadas, creo que un poco lentas, o a lo mejor nosotros frenamos un poco de más, estamos tratando de cuidar hacia adelante, ahí vemos otra vez al BMW, se nos va a meter ahí por adentro, lo vamos a dejar pasar, y bueno, sabiendo que podemos tomar la recta aquí, salimos un poco más rápido, pero se nos atraviesa allí el, el belga, que se va por las papas fritas, le ganamos en la frenada, y en la chicana, y ahí nos pega, nos saca, y nos vamos por los tacos, y bueno, esto nos va a sellar, junto con el penalti, nos sella la, la suerte para esta carrera, pues vamos a terminar ahí, bastante atrás, en un catorceavo lugar, sin embargo, esto nos da, la idea de los Beatles, dijimos, bueno, pues a lo mejor el Beatles no está tan, tan mal, entonces, vamos a probarlo, vamos a hacer ahí algunas pruebas, de, de velocidad, y bueno, aquí la, la, la primera prueba, bueno, la primera vuelta sacamos 1.36, la segunda ahí, rompemos ahí el, nuestro propio récord de 1.36, 2.22, entonces ya es una vuelta más rápida, luego en otra vuelta 1.35, no vemos, puedo bajar a 1.35 con el Mazda, y eventualmente, aquí ya en una de las últimas vueltas, lo bajamos hasta 1.35, 2.19, ya no lo podemos bajar hasta 1.34, creemos que podemos hacerlo, si nos echamos ahí esfuerzo, y bueno, y sorpresivamente estamos aquí, en tercer lugar, en esta carrera, ¿no? Entonces, estamos arrancando ahí, creo que por primera vez, arriba del 7 u 8, estamos arrancando, y bueno, un buen, un, un buen, eh, tiempo, digo, bueno, más o menos, ¿no? Digo, es 1.35 todavía, estamos ahí, eh, un poco arriba, eh, pero nos, no, la, la, le hicimos un poquito mejor que en las otras carreras, entonces vamos aquí a arrancar, eh, con el Viro, y, eh, nos empezamos a acercar ahí con él, eh, al tercer lugar, y estamos aquí entrando a la curva de alta velocidad, y de repente, se va ahí el, el, el francés, un penalty, de 3 segundos, gracias GT Sport, que es lo que pasa acá, bueno, pues que alguien quiere hacer ahí un bomb, y, pues nosotros nos, nos le cerramos, y pues se va a Narnia, o se va ahí por las papitas, las papas a la francesa, eh, el, el belga, bueno, aquí vemos que rebasa, y pues ahí le pegamos, y pues, nos marcan 3 segundos, pero él se va, eh, por las papas, entonces, un poco de satisfacción, no sé, pero bueno, eh, eventualmente vamos a quedar aquí en cuarto lugar, eh, vamos ahí a, a, a pelear por el lugar, nos atraviesa por aquí un Nissan, y bueno, vamos a dejarlo pasar para no tener ahí ningún problema con los penaltis, pero más adelante el Nissan se le quiere meter ahí al, al, al inglés, le pega, ahí vemos que le pega, luego se trata de cerrar, se abre, cuando nosotros estamos allí, o sea, le importa a un camote, eh, tiene un penalty, pero además nos mete el penalty a nosotros, ¿no? Entonces vamos a ver otra vez la repetición acá, le pega ahí al, 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 al inglés, el, el Nissan este, eh, luego, eh, vamos ahí en paralelo, se abre, eh, no nos ve, y bueno, nos pega, pero al que le marcan el penalty es, 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 es a nosotros, ¿no? Entonces, gracias GT Sport, afortunadamente él también tiene un penalty, entonces, o ella tiene un penalty, entonces nos vamos a, a, a ese, se vuelve equitativo, aquí en la, en la chicana le ganamos, eh, la velocidad en la salida, y, eh, en la curva, eh, lo vamos a rebasar, entonces aquí todo el mundo bien, perfecto, excelente, el, eh, eh, allá el, el francés se cierra un poco, y bueno, el inglés no puede pasar, y recuperamos nuestro quinto lugar, eh, aquí, eh, un poco de, eh, de, eh, de racing hard, eh, nadie sale herido, todo bien, y, bueno, eventualmente estamos llegando ahí a, ya, a la recta final, donde vamos a servir, eh, nuestro penalty, eh, eh, junto con el ruso que también anda por allí, y bueno, pues, eh, vamos a continuar los dos en, 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 sin perder demasiados lugares, no sé si perdemos aquí uno, si perdemos ahí con el, con el francés, fue el que se salió en la primera vuelta, y nos ayudó a tener otro penalty, entonces, bueno, aquí vamos a ir, eh, atrás de este, y ya en la, en la vuelta final, eh, estamos aquí, eh, llegando, y hacemos, pues, es un error bastante tonto, queremos ahí clavarnos, eh, vemos que estaba un poco lento, digo, habíamos detectado que esa, en esa vuelta era un poco lento, le queríamos clavar allí, pero, pues, la verdad es que fue un momento bastante tonto, y nos hace perder un lugar, eh, y bueno, aquí estamos terminando con A, estamos ahí grabando la, la, la carrera, pero estamos terminando ahí con un DA, ah, no, digo, ah, entonces, no estaba bajando, y, pues, eso nos va a pesar, porque al final, eh, les voy a mostrar que terminamos en B, y, bueno, mientras, eh, les muestro eso, les recuerdo que se suscriban, que marquen ahí la campanita, para que les lleguen nuevos videos, y, pues, si les gusta este video, un like, eh, se los vamos a agradecer mucho. Y, bueno, así nos quedó el, el SR, eh, en B, después de las carreras, y después de tener ahí algunos incidentes, eh, vamos a tratar de arreglarlo, a lo mejor hacemos un live stream, especialmente para, para ver si lo podemos arreglar la próxima semana, entonces, eh, suscríbanse, quédense con nosotros, eh, como les digo, un like, y, eh, vamos con el bonus, el autovolador. Bueno, estamos aquí con nuestro autovolador, entonces vamos aquí a moverle poquito a poquito, para que vean cómo el auto empieza a volar, realmente lo que debe haber pasado allí es que había un cono, el autovoló, pero, pues, hace unos efectos bastante interesantes, entonces aquí, rise, 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 y vuela el auto. Entonces aquí lo vemos aquí, como dos metros arriba, bueno, como un metro y medio arriba, eh, el auto suspendido. Entonces vamos a ver aquí, vamos a tratar de tomar una fotito, que se vea bien allí. Entonces ahí tenemos nuestro autovolador dentro, eh, de GT Sport en la carrera B en Kioto. Y bueno, eso es todo, eh, muchísimas gracias, no se olviden de suscribirse, eh, ahí de suscribirse también a, a nuestras, eh, redes sociales, y, pues, nos vemos pronto. Hasta luego.